Esto es Cien Latinos Dijeron. Y para hacer las preguntas que todos quieren contestar, ¡Mau Nieto! Damas y caballeros, ¿cómo están? Yo soy Mau Nieto. Bienvenidos a Cien Latinos Dijeron. El día de hoy tenemos un programa sumamente especial de mi lado izquierdo, capitaneando a la familia Herrera. No necesita presentación. Ya la han visto en telenovelas, es viajera, es conductora, la han escuchado hasta en radio, en películas. ¿Qué no ha hecho esta mujer? Yo la conozco, fíjate cómo va a presumir. Empiezo con la vara alta. La conozco personalmente y es una gran mujer. ¡Rosana Nájera! ¡Bravo! Nos volvemos a encontrar. Y hoy te puso de capitana de la familia. Hoy me convertí en Rosana Herrera. Por favor, Rosana, preséntame a tu familia. ¡Ahí voy! ¡Javi! ¡El guapísimo de Javi! Veniendo con Patti. ¡Hola, Patti! Y a mi comadre Alicia. ¡Yeah, Alicia! Están listos, van por 5 mil dólares. Venimos por todo. Por todo, lo que se pueda. Lo que nos vamos a llevar, cámaras, celulares, lo que sea, nos vamos a llevar el día de hoy. Exactamente, lo que quepa en la bolsa. Y de mi lado derecho, no menos importante, porque también no necesita presentación. Ha hecho telenovelas en todos lados. Lo hemos visto hasta el cansancio. Y aún así, no nos cansamos. ¡Marcelo Córdoba! ¿Cómo estás, Mau? ¿Qué cuentas? Marcelo, un honor tenerte acá, Marcelo. Gracias, Mau. Un gusto. Por favor, preséntame. Sí, claro. René. Por favor. René, don René, bienvenido. Patriarca. Pats. Y Eli. Y Eli. Excelente. Y también ya están listos. Sí, ya, venimos por todo también. Por ahí me dicen que ya han jugado, ya han jugado. Ellos ya lo practicaron, tú ya conoces el formato. Yo ya conozco el juego, los he coacheado un poquito y estamos con toda la actitud para... Coacheado, ¿verdad? Coacheado. Coacheado. Sí. Ay, perfecto. Yo dije coachado, dije no bueno. Primero coachado. Sí, ya hay demasiada confianza en la familia. Vamos a ver de qué cuero salen más correas. Capitana, capitán, a jugar. Qué atentos, qué bárbaros. Me encanta. Qué bárbaros. ¿Están listos? Claro. Le preguntamos a 100 hombres. Hay seis respuestas principales en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. Cuando te enfoca la cámara de un estadio, ¿qué no te gustaría estar haciendo? Magzelo. Metiéndome los dedos en la nariz. Ay, me ibas bien. Yo dije, ay Dios mío. Me van a correr. Estará metiéndome los dedos a la nariz. Sacándome un moco. Nos vamos de este lado. Bien, muy bien. La número uno. Llévate tú de este. Técnicamente, no se metan los dedos en ningún orificio cuando les está viendo la cámara. La nariz es la nariz, ¿no? Don René, bienvenido a 100 latinos. Cuando te enfoca la cámara de un estadio, ¿qué no te gustaría estar haciendo? Le preguntamos a hombres. Metiéndome el dedo en la oreja. Acabo de decir que déjense los orificios en paz, Don René. Estará metiéndome el dedo en la oreja. Wow, qué bueno que no está. Primer strike. Pams, bienvenida a 100 latinos. ¿A qué te dedicas, Pams? Estudio. ¿Qué estudias? Aviación. Ah, uy, qué bonito. Qué difícil, ¿no? Qué bárbara. Qué difícil. Necesitamos más mujeres piloto. Para eso voy, para piloto quiero, espero. Excelente, ojalá lo vas a lograr. Gracias. Pams, cuando te enfoca, acuérdate que le preguntamos a hombres, ¿cuándo te enfoca la cámara de un estadio, qué no te gustaría estar haciendo? Infiel. Sí. Ya ha ocurrido. Ha pasado. Ha pasado, ha habido divorcios. Gracias a la cámara, tienes toda la razón. No me gustaría estar siendo infiel. Ahí está. Bien. Hay uno dice, un poquito. Eli, ¿cuándo te enfoca la cámara de un estadio, qué no te gustaría estar haciendo? Comiendo. Comiendo, sí, qué gozo estará. Come, come. Ahí está. Respuesta número dos, familia Méndez van muy bien. Ahora, nos queda la tres, la cuatro y la cinco. ¿Cuándo te enfoca la cámara de un estadio, qué no te gustaría estar haciendo? Bostezando. Bostezando. Es que no hay nadie que se vea guapo bostezando, ¿estás de acuerdo? No hay manera. Ni Brad Pitt. Ni Brad. Él hasta bostezando se ve guapo. Brad Pitt tal vez sí. No pongo eso en la mesa. O sea, Brad Pitt lo ves llorar y se ve guapo. No sé por qué, no sé cómo lo logra, pero se vería guapo. Hasta metiéndose los ojos en la nariz. Déjalo ahí, Marcelo, déjalo ahí. Estará bostezando. Estará bostezando. Ahí está. Chécate, Rosana, que lo están puliendo, pero parejito, parejito. Ya sé, estoy ardida, la verdad. Pero ahorita les toca a ustedes también. Está bien. Quedan dos respuestas. René, ¿cuándo te enfoca la cámara de un estadio que no te gustaría estar haciendo? No se va a oír muy bonito, pero no tocarme mis partes nobles. ¿Qué esperaba? Me tenía que salir. Técnicamente no se ve bonito, aunque no haya cámaras. Por favor, deja de hacerlo, es más. Estará rascándome mis partes nobles. Segundo strike. Prevenidos para robo de puntos, familia Herrera. ¿Ya? ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Todavía no? Tim Back. Pams, cuando te enfoca la cámara de un estadio que no te gustaría estar haciendo. ¿Durmiendo? Durmiendo, claro, puede ser. Dormida. Seguimos en el juego, familia Méndez. Seguimos en el juego. Eli, demuéstrales cuando te enfoca la cámara de un estadio que no te gustaría estar haciendo. Besando a alguien. ¿Estará besando a alguien que no es ese alguien más? Él se le trae. Atención, consejos a la capitana en voz alta, familia Herrera. ¿Peleando? Peleando. Peleando. Rosana, tú eres de las que pelean los estadios. ¿Por qué les voy a llevar la contraria? ¿Por quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Peleando. Dice la capitana, ¿no me gustaría estar peleando? ¡Ahí está! ¡Ay, perdón! Te lo dije, te lo dije. Andabas ardida y mira, les hicieron la tarea completita. Nomás llegaron a pasar el examen. Ya tienen los, Herrera. ¡79 puntos! ¡Bien! Así es esto, capitán. Así es esto. Así injusta es la vida. Es injusta, pero va al segundo round. Por fortuna. Y vienen Javi y René a jugar. ¡Bravo! ¡Bravo, tu querés! ¡Bravo! ¡Bravo, tu querés! Choque de puños. ¡Pum, pum! Le preguntamos a 100 latinos. Las cinco respuestas principales están en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. Si al meterla te dolió. ¡Ah, caray! ¿Cómo estaba la aguja de la jeringa? Dije, voy a perder el empleo. Javi. ¿Doblada? Sí. Puedo oler doblada, Marcelo. No te sabría decir. ¿Estará doblada? Why not. Ahí está. No es la más popular, Javi. Don René. Si al meterla te dolió. ¿Cómo estaba la aguja de la jeringa? Muy gruesa. Estaba muy gruesa. Sí puede ser. Si hay unas que... Qué gruesas, ¿no? Como una memela. Estará muy gruesa. ¡Sí! ¡Venga, uno, uno! ¡Nos vamos de este lado otra vez! ¡Excelente! ¡Excelente! Ya tenemos la uno, la más popular y la menos popular. Pams, te repito la pregunta. Si al meterla te dolió, ¿cómo estaba la aguja de la jeringa? Muy grande. Muy grande. ¿Estará muy grande? No está grande. No está grande, está chiquito. Eli. Si al meterla te dolió, ¿cómo estaba la aguja de la jeringa? Fría. ¿Sí? ¿Duele más cuando está fría? No lo sé, yo creo que sí. Puede que sí. Diste un salto de fe. Te lo valoro. Sí. ¿Estará fría? ¡Sí! Dudamos. Dudamos de ti. Dudamos de ti. Y mira. No dudes, Mau. No dudes. Cachetada con guante blanco. Me gustó eso. Marcelo. Capitán. Si al meterla te dolió, ¿cómo estaba la aguja de la jeringa? Larga. He knows. Larga. ¡Larga! Bien, Capitán. Muy bien, Capitán. Capitán. René. Si al meterla te dolió, ¿cómo estaba la aguja de la jeringa? Chata de la punta. Es buena. Es muy buena respuesta. Chata. ¿Sí? Chata. ¿Sí? Ya después de varios. Ya duele la nalga, ¿no? Chata. Estará. ¿De tanto gusto? Chata. ¿Estará chata? Segundo strike. Prevenidos para robo de puntos, familia Herrera. Chata. Pams. La última y nos llevamos los puntos. Si al meterla te dolió, ¿cómo estaba la aguja de la jeringa? ¿Rota? Rota. Rota. Puede que esté rota y duele. Claro, ¿estará roto? Tiene el tercer strike. Oportunidad de robo nuevamente. Consejos a la capitana en voz alta. ¿Chueca? Chueca. Chueca. Capitana. Yo te escucho. Tú tienes la palabra. Es la líder de este equipo, de esta familia. Pues es que sí, 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 si entra chueca, pues sí, sí duele. Sí. Sí, porque luego el doctor no tiene un buen ángulo. Y te puede dejar hasta morado. Hasta morado. Te agarra un nervio y no camina uno bien. Mauricio, por el amor de Dios, sí me dice... Estará... 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 Chueca. ¡Chueca! La familia Méndez ya tiene los primeros 67 puntos. ¡Vamos! Muy bien, vamos a descubrir cuál sí estaba que nadie le atinó. Destapamos la número cuatro, por favor. Tapada. Claro, cuando está tapada duele. Ah, no sale líquido. No sale líquido, porque luego son azaitosos y es muy incómodo. No se vaya, vienen puntos al doble y yo regreso acá. Ya estamos de regreso en 100 latinos. 79 contra 67. Esto se está poniendo bueno, vienen puntos al doble. Pati, Pams, doble P, a jugar. ¡Vamos! ¡Ánimo! ¡Ánimo! Le preguntamos a 100 latinos. Hay cinco respuestas principales en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. Cuando un hombre no tiene tanto pegue, oh, déjame, más le vale tener una buena... ¿Pams? Economía. ¡Qué inteligente, qué inteligente! ¡Qué inteligencia! Yo ya me iba a por... Estará economía. ¡Vamos, vamos! Cuenta bancaria, vamos de este lado. Lo estamos logrando todo, ¿eh, Marcelo? Lo estamos logrando todo de este lado. Increíble. Eli, cuando un hombre no tiene tanto pegue, más le vale tener una buena... Un buen verbo. Un buen verbo, muy bien. Una buena elocuencia estará un buen verbo. ¡Sí, hasta aquí! ¡Conversación! Muy bien, Marcelo. Sí. Cuando un hombre no tiene tanto pegue, más le vale tener una buena... Una buena vestimenta, un vestuario. Sí, muy buen vestuario, ¿no? Que llame la atención, por lo menos. Estará una buena percha, una buena vestimenta. Primer strike. René, cuando un hombre no tiene tanto pegue, más le vale tener una buena... Cara bonita. No, pero... Pero, o sea, yo, por ejemplo, estará cara bonita. Segundo strike. Prevenidos para robo de puntos, familia Herrera. Muy bien, Pam. Se nos va de aquel lado. Puntos al doble. Cuando un hombre no tiene tanto pegue, más le vale tener una buena... Un bonito carácter. Claramente. Estará un buen carácter. Que llame la atención con algo más. Estará buen carácter. Actitud. Muy bien. Muy bien, Pams. Eli. Todavía nos quedan dos respuestas. Y si no, nos vamos para allá. Cuando un hombre no tiene tanto pegue, más le vale tener una buena... Posición social. Estará una buena posición social. Déjense el strike. El capitán no veía venir. Consejos a la capitana en voz alta. Alicia. ¿Potencia sexual? Ah, caray. Potencia sexual. No lo vi venir. Exactamente lo mismo, potencia sexual. ¿Y por qué haces tu voz más grave? Se escucha más rudo, ¿no? Capitana. Capitana, ¿te voy a repetir la pregunta? Sí, para ver cómo doy la respuesta. Sí. Cuando un hombre no tiene tanto pegue, más le vale tener una buena... Un buen... Miembro. Gracias, mujeres. Yo sé que me entendieron. Gracias. Mau. Mau. Córtel. No. No, no voy a cortar. Corto, ya está. Pero el punto es un buen... Pues sí, un buen... Que tú digas, qué barbaridad. Se va a hablar en meses acerca de él. No estoy de acuerdo, Marcelo. No estoy de acuerdo. Nos salvó el miembro. Hay otros atributos que tenemos. Ya tienen 259 puntos. ¡Bravo! La familia Herrera, seguimos en 67. Se los están robando. Se nos están robando. Por no ser atrevidos. Exacto. Por no ser más atrevidos. Y bueno, descubrimos la número 5. A ver qué era. Casa. Una buena casa. Bueno, también hay gente que le interesa eso. Vienen puntos al triple. Alicia, Eli. Vamos a jugar. Puntos al triple. Recuerden, chicas, que aquí se define quién va por los primeros 5.000 dólares. Le preguntamos a 100 latinos. Hay cuatro respuestas principales en el tablero. Tratad de dadme. La más popular. Algo que haces si vas manejando y ves una patrulla. Alicia. ¿Saludo? ¿Lo saludo? ¿Y por qué le haces como...? ¿Estará... ¿Lo saludo? No está, Eli. Algo que haces si vas manejando y ves una patrulla. Bajo la velocidad. Sí, sí. Somos unos hipócritas todos. ¿Estará bajo la velocidad? Bajar la velocidad. Ahí está. Nos vamos de este lado. Muy bien. Respuesta número uno. Capitán. Te repito la pregunta. Todavía quedan tres. Son puntos al triple. De aquí vamos con tu familia por el dinero. Va. ¿Algo que haces si vas manejando y ves a una patrulla? Bajo el celular. Sí, claramente. La verdad, está mal. Está mal, hay que decirlo. Pero todos lo hemos hecho. Estará. Bajar el celular. Ahí está. Muy bien. Don Rene. ¿Algo que haces si vas manejando y ves a una patrulla? Me hago un lado y le cedo el paso. Ok, sí. Estará como de pase usted buen caballero, ¿no? Me hago un lado y le cedo el paso. Sí. Voy a orillarme. Muy bien. Aplicas el de al fin yo no tengo tanta prisa. Me paro cuando usted quiera, ¿no? Pams. La última y nos vamos por el dinero. Y mira nada más. La capitana y los herranas se van a quedar así nada más bien. Oye. Pams, por el juego. Algo que haces si vas manejando y ves a una patrulla. Acelero. A mí me vale, yo le acelero. Vámonos. ¡Listo! ¿Qué tal? Estuvo bien, le pusiste sazón al juego, ¿no? Como que, Eli, algo que haces si vas manejando y ves a una patrulla. Vamos por el juego. Me abrocho el cinturón de seguridad. Me abrocho el cinturón de seguridad. Me abrocho el cinturón de seguridad. ¡Sí! La familia Méndez ya tiene los primeros 364 puntos. Acaban de ganar. No pasa nada, no pasa nada. Van a retar de todas formas. Todavía pueden ganarlos. Está bien. Pero, de este lado ya van por sus primeros 5 mil dólares. Levante la mano, ¿quién va a pasar al dinero rápido? ¿Sí? Ahorita lo decide, no se vaya, yo regreso. ¿Qué traes? Eli de la familia Méndez, ya estamos aquí, ya estamos en esto. Vamos por 5 mil dólares. ¿Estás listo? Sí. Ok, tienes... Oh, sí, todo perfecto. Tienes 20 segundos en el reloj. Buscamos las cinco respuestas principales. Si te trabas con una, ¿me dices? Paso. Si hay tiempo, volvemos al final. El tiempo corre cuando yo termino de leer la primera pregunta que tengo aquí. Y dice más o menos así. Vista al frente, concentrada. Claro. Mucha suerte. Vamos por el dinero. ¿A qué podrían oler tus sábanas después de usarlas varios días? A pies. País que empieza con la letra P. Perú. Menciona un ser fantástico que vuela. Visión. Algo redondo con un hoyo en el centro. Una dona. ¿Qué lleva un estilista en la bolsa de su delantal? Las tijeras. Ole, 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 vamos. Muy bien. Me encantó, ¿eh? Vamos a ver qué tal nos fue. Preguntamos, ¿a qué podrían oler tus sábanas después de usarlas varios días? ¿Tú dijiste? Pies. Pies. Guau. La encuesta dice... 13 puntos. Bien, bien. O sea, hay 13 latinos que concuerdan con esa afirmación. Sí. País que empieza con la letra P. ¿Tú dijiste? Perú. La encuesta dice... 31 puntos. Vamos, muy bien. Esa levantó. Menciona un ser fantástico que vuela. ¿Tú dijiste? Visión. ¿Cuál es Visión? Wanda y Visión de Marvel. Ay, es que tú andas muy moderna, ¿no? Yo soy de Hulk para acá. Ah, ok. La encuesta dice... 0 puntos. ¿Qué? Tomó en cuenta también la época. Sí, sí. Algo redondo con un hoyo en el centro. Tú dijiste... Se me antojó, fíjate. La encuesta dice... 42 puntos. Me recuperé, me recuperé. Muy bien. Me faltó y el cero recuperaste. ¿Qué lleva un estilista en la bolsa de su delantal, tú dijiste? Tijeras. Muy buena respuesta. La encuesta dice... ¡Bien! 45 puntos. 131. Excelente. Pasa de este lado, por favor, Eli. Gracias, gracias. Cubrimos respuestas. Viene Marcelo de la cabina del Silencio. Marcelo, no quiero ser yo el que meta presión. Ajá, dígame. Sin embargo, vas por 69 puntos, nada más. Lo hizo muy bien. Qué bueno. Y tú eres el capitán. En ti recae. Te voy a completar el círculo. Ahora bien, tienes 25 segundos en el reloj. Buscamos las cinco respuestas principales. Claro que sí. Si te trabas, Marcelo, por casualidad, con una me dices... Sí, claro. No me dices sí, claro, me dices... Paso. Ahora, si me duplicas una respuesta, escucharás... Me tienes que dar otra respuesta. Ok. Ok, el tiempo corre cuando yo termino de leer la primera pregunta. Te preguntarás por qué yo, porque soy el conductor. Vista al frente, concentrado, mucha suerte. Preguntamos, así en latinos y latinas. ¿A qué podrían oler tus sábanas después de usarlas varios días? Sobaco. País que empieza con la letra P. Polonia. Menciona un ser fantástico que vuela. Dragón. Algo redondo con un hoyo en el centro. Dona. Otra. Paso. ¿Qué lleva un estilista en la bolsa de su delantal? Unas tijeras. Otra. Una navaja. Algo redondo con un hoyo en el centro. Una... Paso. Paso. Ya no, ya no, pues, ya acabó el tiempo. Volteamos, vente para acá y quédate. Venga, 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 venga. Faltan solo 69, es la buena noticia. Ok, ok. ¿A qué podrían oler tus sábanas después de usarlas varios días? Tú dijiste... Sobaco. Sobaco. La encuesta. ¿Qué es esto? La encuesta dice... 21 puntos. Bueno, wow. Bien, bien. Vamos por 48. País que empieza con la letra P. Tú dijiste... Polonia. Polonia. La encuesta dice... Cinco puntos. Ahora, en la primera era Amugre. ¿A qué huelen las sábanas? Amugre. Y en esta era Perú, la número uno. Efectivamente, muy bien, Eli. Menciona un ser fantástico que vuela. Tú dijiste... Dragón. ¿Por qué te sientes mal? Si Dragón es la respuesta número uno. Lo es, lo es. Es la número uno. La encuesta... No lo puede creer. La encuesta dice... ¡33 puntos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos por 10! ¡Vamos por 10! Vamos, vamos. Vamos por 10 y tiene que ser en la que sigue, básicamente. Porque algo redondo con un hoyo en el centro. Tú dijiste... Tú dijiste paso. Dijiste paso dos veces. Muy bien. Porque te gusta vivir al máximo. Sí, sí. Al límite. Las emociones fuertes, ¿no? Dona era la respuesta número uno. Y por último, vamos por 10 puntos para 5 mil dólares. ¿Qué lleva un estilista en la bolsa de su delantal? Tú dijiste... Navaja. Me parece una excelente respuesta. Es excelente. Esperemos que lo hayan dicho por lo menos 10 latinos y latinas. ¿Estás listo, capitán? ¿Familia? Sí, listo. La encuesta dice... ¡Vamos! 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 Y que se quedó trabado y ese cero lo logró y la familia ya tiene 5 mil dólares. ¡Vamos! ¡Vamos! Muy bien, familia Méndez. Lo lograron con el capitanazo. Ahora vamos a ver cómo se pone la revancha. No se vayan. Yo vengo. Por sí se lo perdió la familia Méndez. Ya tiene 5 mil dólares. Marcelo Córdoba, alias Marcelo Méndez. Se logró. Claro que sí que se logró. Ya tienen el dinero. Objetivo cumplido. Acuérdense que se podrían llevar ustedes 10 mil dólares o ustedes los 5 mil dólares que no les van a tocar después a ellos. Rosana, vamos a ver qué tan herrera te vas a poner en este momento. Capitana, capitán. Señor. ¡A jugar! ¿Están listos para lo que va a suceder? Claro que sí. Le preguntamos a 100 latinos. Las 5 respuestas principales ya están en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. Para sacarlo con cuidado, ¿con qué le quitas el hueso a un aguacate? Rosana. Con una cuchara. ¿Con una cuchara? Qué cuidadosa ella estará. ¿Con una cuchara? ¿Por qué dices que no? Sí está. No es la más popular. A ver, ¿cuál es la más popular, patrón? La más popular es con un cuchillo. ¡Bien, bien! Mucha seguridad. Muy chef. Muy chef, muy pum. Ahí está. Exacto. Estará. Pero si no le atinas, se te va acá y... ¡Ay, no! Estará con un cuchillo. ¡Sí está! Nos vemos de este lado. Sirvió de algo, sirvió de algo. Mira, te voy a hacer el favor otra vez. Ahí está. No, no te preocupes, Marcel. Digo, René, para sacarlo con cuidado, ¿con qué le quitas el hueso a un aguacate? Solo quedan tres respuestas en el tablero. ¿Con un tenedor? ¿Con un tenedor? Muy bien, estará un tenedor. La número tres. Vamos parejitos. Pams. Para sacarlo con cuidado, ¿con qué le quitas el hueso a un aguacate? ¿Con la mano? Estará con la mano. ¿Con los dedos? Ahí está. ¿Cómo meten el hueso en el aguacate? Nunca lo han pensado. Eli, para sacarlo con cuidado, ¿con qué le quitas el hueso a un aguacate? Con los dientes. Estará con los dientes. Por. Por. No, los míos son falsos, imagínate. Marcelo, para sacarlo con cuidado, ¿con qué le quitas el hueso a un aguacate, capitán? Con unas pinzas. Estará con pinzas de cocina. Quitahuesos. Yo ni siquiera sabía que existía un quitahuesos. Ya tienen 72 puntos. Ahora resulta que hay pinzas, quitahuesos. No existe. Alguien se la inventó. Alguien se la inventó. No, este, este. ¿Qué es el chef? Algo trae este. Pero bueno, vienen Javi y René. Vamos. ¡A fugaz! Chóquelas, chóquelas, chóquelas. Al centro, vamos a unirlo aquí. Póngalas acá. Vámonos. Le preguntamos a 100 latinos. Las cinco respuestas principales están en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. Si terminaste jadeando de tanto esfuerzo, ¿qué ejercicio hiciste en el gimnasio? Javibi. Cardio. Cardio. Muy bien, es buena, estará. Cardio. ¿Qué ejercicio de cardio especifica? Correr. Correr, claro. Muy bien, estará. Correr. La número uno. Nos vamos de este lado. Muy bien. Uf. Ya hay oportunidad. Hay oportunidad. Fiu. Patti, si terminaste jadeando de tanto esfuerzo, ¿qué ejercicio hiciste en el gimnasio? Pesas. Pesas, estarán. Bien, bien, bien. Las pesas. Bien. La número dos. Muy bien. Nos quedan la tres, la cuatro y la cinco. Alicia, si terminaste jadeando de tanto esfuerzo, ¿qué ejercicio hiciste en el gimnasio? Zumba. Sí. No, no. Me dice cómo es la zumba, Fiat. Estará la zumba. Gracias, gracias. No. No estuvo la zumba. Primer strike. Capitana. ¿Por cuál nos vamos? ¿Qué ejercicio? Por bici. En el gimnasio. Bici. Estará, pensé que habías dicho piscis. ¿Estará bici? Sí, puede ser. Ahí está el spinning. Ya le ponen spinning aquí. Sí, sí. Es bici. Javi, si terminaste jadeando de tanto esfuerzo, ¿qué ejercicio hiciste en el gimnasio? Pierna. Pierna. Estará. Ahí está, ahí está. Pierna. Segundo strike, prevenido para robo de puntos, familia Méndez. Fati, si terminaste jadeando de tanto esfuerzo, ¿qué otro ejercicio hiciste? Abdominales. Abdominales, qué bonita respuesta. Estará en los abdominales. Ahí está. Nos vamos a llevar la ronda, Alicia. Pensemos en un gimnasio, ¿qué hay ahí adentro del gimnasio? Pensemos en un gimnasio, ¿qué hay ahí adentro del gimnasio, Alicia? Correr. Perdón. Estará. Correr. Estará otra vez, correr. Tercer strike. No te rías, Marcelo. Consejos al capitán en voz alta. Crossfit. 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 Qué modernos. Marcelo. Crossfit. Estará. Crossfit. ¿No está? Andaban muy seguros. Ivano, Notario, por favor, ¿qué? Andaban muy seguros, andaban muy seguros. Ahí te va, ya tienen 63 puntos la familia Herrera. Dice Marcelo, y nos está culpando, nos está. Claro, a ver, la función del programa, Crossfit. No, no, a ver. Por favor, oye. Yo te voy a decir, ahí está lo que dijeron los latinos, Marcelo. No me levantes falsos, por favor, muéstrenle qué dijeron los latinos, que ellos no pudieron decir. Crossfit, dice. Crossfit. Aerobics. Aerobics. Oigan, esto es 1985, también hay aerobics, y no se vaya, que yo regreso. Hemos vuelto. Vienen puntos al doble. Patty y Pams, a jugar. Perdón, me fui, me fui, me fui. Puntos al doble. Le preguntamos a 100 latinos. Hay cuatro respuestas principales en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. Cuando tu amiguito no se para la basura, dirías que es por falta de... ¿Sueño? ¿Por falta de sueño? No he dormido, no voy a separar la basura hoy. ¿Estará por... ¿Por falta de sueño? Puede ser. No está, te repito la pregunta, Pam. Cuando tu amiguito no se para la basura, dirías que es por falta de... ¿Educación? Claramente. ¡Eduquense! ¿Estará educación? Educación, nos vamos de este lado muy bien. Muy, muy bien, familia Méndez. Eli, tengo sueño, me voy del programa. Cuando tu amiguito... Aguante que son puntos al doble. Cuando tu amiguito no se para la basura, dirías que es por falta de... Ganas. ¿Estará de ganas? Sí, sí, sí. Ganas, ahí está, la número dos. Capitán, cuando tu amiguito no se para la basura, dirías que es por falta de... Conciencia ambiental. Qué hermosa respuesta. ¿Qué tal? Qué hermosa respuesta, tienes mi voto. Estará por falta de conciencia. Conciencia, ahí está. Muy bien, uf. Bien, Capitán. Don René, cuando tu amiguito no se para la basura, dirías que es por falta de... Que no tiene contenedores especiales. Sí, sí, es por falta de contenedores. Estará porque no tiene dónde. Era muy buena respuesta, Don René, muy buena. Pams, cuando tu amiguito no se para la basura, dirías que es por falta de... Basura. Fíjate. Eso está filosófico. Eso está súper filosófico. No se para la basura porque no hay basura. Pams 2021. Estará por falta de basura. Segundo extract, prevenido a tu arrobo de puntos. Pero me encantó la respuesta más socrática que hemos tenido en este programa. Eli, cuando tu amiguito no se para la basura, dirías que es por falta de... Tres segundos. De tiempo. ¿De tiempo? Sí. No puede ser, estará. No tuve tiempo, perdón, la iba a separar. Sí. Sí, estará. La familia Méndez ya tiene 270 puntos. Muy bien, Capitán. Muy bien, familia. Tranquilos, tranquilos, familia Herrera. Rosana, no pasa nada. Vienen puntos al triple de Alicia y Eli. Vamos, Alicia. Vamos, Alicia. Puntos al triple. Aquí vamos o por 10 o por 5. Ay, no, qué nervios. Le preguntamos a 100 latinos. Hay cuatro respuestas principales en el tablero a mis espaldas. Traten de darme la más popular, no la menos popular. ¿Por qué dirías que tu vecina se parece a J-Lo? Alicia. Por el cuerpo. Ay, estará por el cuerpo. Por sus curvas nos vamos de este lado. Les toca jugar, familia Herrera. Aquí viene la revancha, familia Herrera. Aquí se va a ver, aquí se va a notar. Capitana, Rosana, aquí. Aquí está, Rosana Herrera. ¿Por qué dirías que tu vecina se parece a J-Lo? Son puntos al triple. Por la cara. Por la cara, claro, físicamente. Físicamente. Por la cara. No está, primer strike. Javi, nos quedan tres respuestas en el tablero. ¿Por qué dirías que tu vecina se parece a J-Lo? Por su personalidad. ¿Cómo es la personalidad de J-Lo? No sé, pero se tienen que parecer, yo creo, ¿no? Sí, no, dice, ay, fíjate, es muy parecida a J-Lo en personalidad. No la conozco, pero estará por su personalidad. Segundo strike, prevenidos para robo de puntos, familia Méndez. Patti, ¿por qué dirías que tu vecina se parece a J-Lo o puntos al triple? Por su forma de vestir. Puede ser, estará por su forma de vestir. No está, tercer strike. Oportunidad de robo y vamos por 10 mil dólares. ¿Cuántos consejos al capitán en voz alta? Por cómo canta. Su voz, cómo canta. Cómo baila. Capitán, hay cosas que no se dijeron por parte de la familia Herrera. Te pregunto, por los puntos al triple y el juego. ¿Por qué dirías que tu vecina se parece a J-Lo, Marcelo Córdoba? Por cómo canta. Sí. ¿Estará por cómo canta? Sí. Ahí está. Acaba de ganar la familia Méndez con 438 puntos. Y van por los 10 mil, pero nada más para que vea a la familia Herrera, que sí había respuestas, ¿qué otra hubieras pensado? ¿Cuál dijiste? Yo dije, pues por la cara. ¿Por qué te pareces a alguien? Yo, por ejemplo, por mi manera de bailar. Me confunden mucho con Chayanne. ¿Sí? ¿Cañón? No lo sé, mira. Descubrimos la 3, por favor. Ay, papá, ahí está. Ahí está. La número 2. ¡Guau, guau! Por muchas parejas. Esto es un poco raro. Vamos a juzgar. Ahora resulta que vamos a juzgar a la gente por el número de parejas que tiene. ¿Qué es esto? El siglo pasado ya ganó la familia Méndez. Despedimos, despedimos a la familia Herrera. Ahorita todavía no se va Rosana. Gracias, Javi, Patty, Alicia. Para que vean cómo se llevan tal vez los 10 mil dólares. ¿Quién va a jugar el dinero rápido? Ahora van Eli y... Ay, ¿qué? Ya le aventaron la pelota al capitán. ¿Ya les gustó? Vamos a ver si se llevan 10 mil. No se vaya, yo regreso. Mira, Marcelo, ya estás acostumbrado a los protagónicos. A la presión. A la presión. Ahora eres el protagonista de 20 segundos de este momento. Ok, ok. Ok, son tuyos. Tú eres el líder. Eres el capitán. Me siento como en un estreno. Sí, estás en un estreno y la familia ya confió en ti una vez. No los defraudaste. Vamos. Vamos por 10 mil dólares. Vamos. Tienes 20 segundos en el reloj. Venga. Si te trabas con una respuesta, me dices... Paso. Si hay tiempo, volvemos al final. Ok. El tiempo corre cuando yo termino de leer la primera pregunta. Perfecto. Vista al frente concentrado, mucha suerte. Vamos por el dinero. Ya. ¿Qué puedes ver en una ofrenda de Día de Muertos? Calaveras. ¿Cómo queda el piso después de trapearlo? Mojado. ¿Algo que necesitas para divorciarte? Papeles. Objeto de bebé que se esteriliza. Chupete. Chupón. General. Género musical que baila una botarga. Paso. Género musical que baila una botarga. Reggaetón. Muy bien. ¡Uy! ¡Uy! Entrado. Muy bien. Muy bien, Marcelo. Bien. Así. Bien. Así entraste, mira, derrapando. Ya estaban bajando la cortina del súper y dijiste... Yo quepo. Muy bien. Preguntamos. ¿Qué puedes ver en una ofrenda de Día de Muertos? Tú dijiste... Calaveras. Calaveras. La encuesta dice... Ocho puntos. Empezamos bajitos. Empezamos bajitos. ¿Cómo queda el piso después de trapearlo? Tú dijiste... Mojado. Suena muy lógico. La encuesta dice... Veintiocho puntos. Bien. Ya subimos. Ya subimos. Algo que necesitas para divorciarte. Tú dijiste... Los papeles del divorcio. Claro. La encuesta dice... Cinco puntos. ¡Uy! Objeto de bebé que se esteriliza. Tú dijiste... Chupete. Chupón. Chupón. La encuesta dice... Veintitrés puntos. Mejoró bastante. Mejoró bastante. Género musical que baila una botarga. Tú dijiste... Reggaetón. La encuesta dice... Treinta y tres. Excelente. Excelente. Pasamos de este lado. Gracias. Y ahora sí recibimos a Eli de la cabina del silencio. Vamos, vamos, Eli. Vamos, 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 vamos. Eli, hace ratillo lo logró el capitán. Ahora te toca la misión. Vamos por ciento tres puntos. ¿Estás lista para esos diez mil dólares? Sí, muy lista. Ya los viste. Ya te visualizaste con esos diez mil. Gastándolos. Wandavision con esos diez mil dólares. Exacto. Excelente. Son mis pobres. Tienes veinticinco segundos en el reloj. Buscamos las cinco respuestas principales. Si te trabas con una respuesta, me dices... Paso. Si hay tiempo, volvemos al final. Si me duplicas una respuesta, escucharás... Y me tienes que dar otra respuesta. Claro. Venga. El tiempo corre cuando yo termino de leer la primera pregunta, que es la siguiente. Vista al frente. Concentrada. Mucha suerte. Gracias. Estás concentrada. No tienes sueño. Vas a dar todas las respuestas número uno. Claro. O tal vez no. O tal vez las dos. Vamos a por ello. ¿Qué puedes ver en una ofrenda del Día de Muertos? Pan de Muertos. ¿Cómo queda el piso después de trapearlo? Brilloso. ¿Algo que necesitas para divorciarte? Infidelidad. ¿Objeto que bebe de bebé que se esteriliza? El chupón. ¿Otra? El corta uñas. ¿Género musical que baila una botarga? Reggaetón. ¿Otra? Salsa. Muy bien. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos por 103 puntos. ¿Estás lista? Sí, estoy lista. Preguntamos. ¿Qué puedes ver en una ofrenda del Día de Muertos? Tú dijiste. Pan de Muertos. La encuesta dice. La uno. 27, nada más. Flor de Cempasúchitl era la número uno. ¿Cómo queda el piso después de trapearlo? Tú dijiste. Brilloso. Brilloso, brilloso. La encuesta dice. 21 puntos. Nada más. Falta en 55. Queda limpio. Era la respuesta número uno. Queda limpio. Algo que necesitas para divorciarte. Tú dijiste. Fidelidad. Infidelidad. La encuesta. Algo que nos quieras platicar. La encuesta dice. 0 puntos. Abogado. ¿Por qué nadie dice un abogado? ¿Tu papá es abogado? Sí. Objeto de bebé que se esteriliza. Tú dijiste. La uno. Te corta uno. La encuesta dice. Sí. Wow, 9 puntos. No fue un cero. No fue un cero. Sí, se esteriliza. Mamila o biberón era la número uno. La mamila. Género musical que baila una botarga. Tú dijiste. Salsa. Vamos por 46. La encuesta dice. Sí, sí va a estar. Sí va a estar. 25 puntos. Gracias. No importa. Vénganse de este lado, familia. Vénganse de este lado. No le dejó nada. No pasó nada. Pero bueno, no se van con las manos vacías. Ya tienen 5 mil dólares. Agradecemos a Rosana Najera y a Marcelo Córdoba. Invítadasos. Yo soy Mauñito. Esto fue Cien Latinos. Bye, bye. 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 Gracias por ver el video